Lo Último Hoy es hablar con un solo don Que todo lo entiende al revés Y todo lo quiere saber Lo Último es Hoy es hablar con un solo don Que todo lo entiende al revés Y todo lo quiere saber Oiga usted jovencito Respeteme un poquito Que aunque sordo yo soy Yo oigo mi poquito Suspende el gritaíto Hábleme bajito Que sordo es usted 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 Cuando, 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 cuando Le piden prestado Que sordo es usted Amiga, bebé Música Que sordo es usted Que sordo es usted Que sordo es usted Oye, oye, oye Belén Que cuando le conviene a usted Que sordo es usted Sordo, 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 sordo Que sordo es usted Que sordo es usted Que sordo es usted Que sordo es usted Cuando, 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 cuando Le piden prestado Que sordo es usted 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 Gracias.